Bueno, estamos aquí en casa de Alex Sintek, esperando a que llegue. Estamos gloriando sus fotos que tiene aquí en un... muy bonita cenazal con su esposa. Very nice. Está muy original su casa. Ese es su árbol genealógico. ¿Cuál? Su árbol genealógico, dice Yolanda. Su manager. Mira qué padre está, ¿verdad? A ver esta foto, vamos a ver qué hay aquí. Ay, es de la boda. Estamos de metiches, mira. Ay, qué padre foto de la boda en la playa. ¿Por qué nada más metiste a Tomasa? No encuentro a la otra, no sé dónde anda. Alex nos va a presentar a sus hijos, mira. Esta es... Tomasa. Tomasa. Tomasa, ven acá. La negra Tomasa. Bien, Tomasa, bien. ¿Y cuánto hace que lo tienes? ¿Que la tienes? Este, tiene cuatro o cinco meses, una cosa así. No, tú la escogiste, ok. Esta yo la escogí, la otra la escogió mi esposa y se llama Wendy. ¿Y en dónde compraste esta? ¿Es Foxterge? ¿Estás picando? Sí, en San Jerónimo hay una veterinaria que me recomendaron. Y compraste las dos acá. Sí, sí. Desde que te casaste. Sí, es mi entrenamiento para cuando tenga hijos. Ay, imagínate. Sí, 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 sí. Ya te dejaron ahí los patas. Pues cambia su pañal y todo. Porque no te habíamos visto hasta ahorita que te casaste. Bueno, sí te habíamos visto, pero no te habíamos visto tras las cámaras de nuestro programa. ¿Te acuerdas? Muy, muy. Estás muy elegante. Ya pues es súper elegante y todo para ustedes. Para recibir a estas bellas damas, hijas de su madre tierra. Claro que sea. Ay, qué tal. ¿Cómo va la vida de casado? ¿Cuánto cuenta, chamaquito? ¿Sí? Sí, la verdad es que este, pues padre, cada día me quemo menos con la plancha y con el sartén. Ya sabes, ¿no? Yo que soy... ¿Antes vivías solo? Antes vivía solo. ¿Y no tenías perros? No, fíjate que como que no... En sí necesitaba compartir la responsabilidad, ¿no? Porque solo no podía, era demasiado. ¿Cuál es tu parte preferida de tu casa? Me estudio, me estudio de grabación. Bueno, ahorita nos vas a llevar. Sí, claro. Pero sí ponemos algo más que nos puedas presumir. ¿O quieres? Pues vaya, vengo aquí. Espérate, Wendy. Esto pasa, pasa. A ver, a cuarto de la paso. Ah, ya entró la otra perra. ¿Qué estaba? ¿Cómo se llama esa? Ah, esta es Wendy. Wendy, ven. Esta es Fox Terrier. Wendy, ven. Es que se pelean por amor, entonces se dan unos agarrones. Esta se hace pipí cuando la tocas, yo la toqué allá afuera. Bueno, le da emoción ver a alguien y saludar, entonces por eso se hace pipí. ¿A qué juego de PlayStation? ¿Cuál es tu juego preferido de PlayStation? Mi preferido es uno que se llama Silent Hill. Pero tengo una vasta colección. Ah, ¿qué tal, Ram? A ver. O sea que cuando no compones, te la... Sí, sí. Juegos. Dos Play, espérate, pero ¿qué es eso de The Shine? ¿Es un juego también? No, The Shine es la película en DVD. Ok, ok, ok. Que fíjate que me pasó algo extrañísimo. Voy a la tienda, lo compré cerrado y todo, y lo abro para degustar la película y no traer el cibia adentro. ¿Y lo pelaste o no? Sí, lo que pasa es que tuve que salir fuera de México ahora, esta semana voy a ir a reparar porque recién la compré. Y este... Y, y, y... Fíjate el mail, Luis, ¿cuál es su película preferida? Mi película favorita, y por aquí la tengo, es El sentido de la vida de Monty Python. No la he visto. Es, es una genialidad, esa película salió en el 81, 82, una cosa así, y es pues El sentido de humor de Monty Python, que son unos genios estos tipos. Esta es la habitación principal, está muy lenta. Aquí, es nuestro nido de amor. Para tener más hijas, además de... Sí, bueno, por lo pronto... Por lo pronto, por unos años no. Por lo pronto, porque no queremos todavía tener hijos. ¿Hasta en cuánto tiempo crees que quieras? No sé cuánto aguante, tres, cuatro años. Ok. Pero por lo pronto, disfrutar de nuestro matrimonio y... ¿Cuál es tu burón? Ese lado, ya te descubrí. Claro. ¿Puedo metichar qué hay? Sí, es el burón. A ver, literatura, ¿no? Porque es pornográfica. Ah, ¿es en serio? Sí, mentira. Ok. Ay, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, te gustan los relojes. No me digas que te pones esto para ponerte, para dormirte en la noche. No, me lo llevo a los aviones. ¿Qué más? Cuenta, cuenta. Cuanto de chicas. Que nadie se puede quedar ahorita. ¿Y ese vestido es de tu mujer? ¿O es como yo? Es mi traje de cristales que uso en el... Ay, sí, ya, ya. ¿Y ese vestido? Es mío en las noches. Sí. En las noches me pongo a jotear. Sí, ya. Me pongo detrás vestida. ¿Y tú me encantaste con ese? Sí, ya te vi. Sí, yo te vi también con ese. ¿En dónde fue? En la Auditoria Nacional. Ah, sí. Muy padre. Todo bruto. ¿Qué todo? Hacen una transformación. Así de las noches de vista de mi mujer acá. Y salgo a pasear por la zona re... Se ve pesado, ¿eh? Y eso que son acrílicos, no son cristales. Sí, sí. Sí, fueron cristales. Ay, buena idea, Yolanda, ahora que venga el papa, que se suba en un techo con su traje. Con su traje. Con espejitos. Pesa, ok. Sí, sí, sí. Pesa un poco, pero yo sí le bailo y todo en los conciertos con este. La indumentaria con... ¿De verdad justo? Requiere de... Este es un brano que lo compré en Texas. ¿Qué onda con tus vestuarios? ¿Te lo inventas tú? ¿Te lo encuentras y dices, esto se ve buena onda? Esto sí me lo diseñó Martín Rentería, mexicano. Que él fue la idea de hacer como... Los lentes, los lentes. Es que eres como... ¿Estás de acuerdo que eres nuestro Elton John? Pues sí me gusta que me digan, digo, la verdad no lo hagan mucho. Sí, Elton John. Compones muy padre, tu música está fregona. ¿Y ve el look? ¿Y qué look es el que más le gusta a tu esposa, por ejemplo? Que de repente te dice, ay, Dios mío, ¿ahí vas con eso? Yo creo que... Uy, ya te volviste a poner esto para el diario. Yo creo que en pelotas. El ángel guardián de esta casa es un tremendo arbolote que me impresiona muchísimo. Guau. Mira, hay un águila. No puede ser. Sí, tienes un IVA en este árbol. Ahorita está parada hasta allá arriba. ¿Sabes que ahí está? Se lo puedo poner. Está parada hasta allá arriba. Pues le echa brava, se echan brava entre el águila y mis perras y me da un miedo que un día... Se las va a comer. Este... Sí, se las lleva, ¿estás de acuerdo? Un águila sí puede comer. Y estas canijas se comen a los pajaritos de repente y me las cacho. Es que son de jaurías, son cazadoras y a veces se paran pájaros a comer en el agüita en sus platitos de agua. Ese no. Hijo, me saca de onda. Échales agua a los pájaros, así como... ¿Ves ese tronco que tienes una piedra ahí arriba? Ah, pues sí. Igualito, otra cosa así. Para que no... Con agua para que no bajen acá y se los coman. Es cierto. Porque van a buscar agua los pajaritos siempre. Para que les esguen, digamos, ¿no? Ándale. Decidí dejar los premios, los discos de oro y todo eso aquí atrás. Para que no me estén levantando el ego, ¿no? Allá en la casa. Tienes razón, después de por sí, a veces no te aguantas, ¿verdad? No creo, no creo. Va. Hola. Alejandro. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo están? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Todo sobre ruedas. ¿Por qué estás viendo pornografía ahí? Es para matar el tiempo. Es para matar el ansia. El ansia, sí. Demasiada soledad. ¿El sentido del humor de Alex es siempre o cuando se enoja se transforma en un monstruo? No, para nada. O sea, normalmente tiene muy buen sentido el humor y es un excelente compañero de trabajo. ¿Sí? Definitivamente. Alex, te acabas de ganar. ¿Por qué la voy a ir? Ya, sí. Lo hice bien, lo hice bien. Te creímos. ¿Qué es eso? Se ganó hace un momento. Ah, ese es un disco. Este es un disco de oro que hicimos especial. ¿Dónde se prende la luz de aquí, tu calle? Ah, acá. Computer. Este lo diseñó Michelle Rathkin, el que era mi batallista. De aquel disco se acuerdan de Mis Impulsos Sobre Ti, El Camino, Más Fuerte de lo que pensaba. Este, con fotos, un collage de la grabación. ¿Qué chiquito te ves? El de los Doors que grabó con nosotros en ese disco. Luis Conte. Sí, pues estábamos más chamacones. ¿Quién estás ahí? ¿Quién es la negra? Esta es Stephanie Sproul que hizo coros. Ella cantaba con Rolling Stones y Simple Red y Simple Minds y Billy Idol y bueno. O sea, pura pendeja. O sea, con puro... Y fíjate, yo le produje cosas para su disco. Sí, pero este no me gustó. Era para el auditorio y también lo hizo Martín Rentería, pero la verdad es que... Híjole, se ve pesadito. Es que es fibra para tallar los trascos. Sí, pero se veía de la familia peluche. Y a mí, la verdad, como que era... Se veía demasiado cómico. Y en lugar de que se viera padre, original, este... Digo, la verdad es que Martín es muy creativo, pero ahí no pudo terminar antes el traje. No le pude dar la aprobación y llegó justo al auditorio con el traje. Le dije, no, no me voy a arriesgar. Además se parecía un poco a uno que sacó David Barnum cuando vino y no me quise ver ahí copión. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Esto sí te va a preguntar. Son de los 70's, de los primeros sintetizadores que hubo en Minimug, un Promars de Roland y el Prophet 5, que eran los que usaban, Jess y Pink Floyd al principio de su carrera y ese rollo. Y todavía están muy cotizados. Lo que pasa es que los tengo ya en cintes virtuales metidos en la computadora y ya no necesito usarlos. Pero el primero que tenías tú, ¿lo tienes o ya no? El primer cinta que yo utilicé, creo que por aquí andaba. Pero fue uno chiquitito que se llamaba Poli 800. ¿No está aquí tu calle? No. Se me hace que está sentado en el... Ay, no, no se va a... No, no se va a... Es que dijo que estaba chiquito. Ve esto, qué padre. La caja fuerte también está padrísimo. No, güey, ve esto, qué padre. Ya dentro está el estudio. ¿Cuánto es que le ibas a dar a tu vida en la comida? No, tú. Así me puedo parar en pijama y a componer. ¿Eres tú? Sí, me lo hizo Aureo Vaqueiro. También está pintando. Ay, Aureo. Sí, mi Aureo es bien talentoso. Me dijo que era yo. ¿Sabes qué? Un día fui a su casa y me dijo, te voy a pintar y estuve desnuda, no sé, como seis horas y no... Ay, qué rico. No me pintó nada, no es cierto. Aureo, te mando muchos besos. Bueno, ¿qué pasa en este estudio? Pues, este, mira, básicamente, bueno, en este lado tengo todas mis colecciones CDs, de los que más escucho porque algunos otros los tengo aquí en el clóset. Y, este, y bueno, esta es la computadora principal. Esta pantalla es una extensión de esa computadora para abrir más programas que están enlazados unos con otros de música. Y luego las laptops que las utilizo para meter cintas virtuales. Que, no sé, por ejemplo, este, estos módulos que ves aquí son el equivalente a estos que vemos acá, pero en virtual. Y lo que hacen son sonidos. En realidad, tú los controlas desde el teclado principal, que es este de acá, y este, y generas sonidos sin necesidad que tengan teclado. Porque imagínate que cada uno de esos tuviera su teclado como estos, te vuelves locos, no caben todos los teclados. Por eso se crearon los módulos. Y los módulos te permiten en poco espacio tener toda la gama de sonidos necesaria, ¿no? Y, por ejemplo, si son las 2, 3 de la mañana, y se dice, ay, se me ocurrió, tal ruido, te vienes fregando. Sí, hay veces que no puedo dormir y me levanto y me pongo a trabajar un ratito y me relajo. Es que son como juguetes y cuando abro un aparato nuevo me siento como niño que está estrenando un juguete nuevo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu canción más corta? ¿Cuál te ha costado más trabajo y cuál ha sido la más corta? Pues no lo vas a creer, pero Sexo, Poder y Lágrimas la compuse en dos horas, ya con arreglo y todo. Así como la oyes en el disco. Estaba yo, pero traía broncas emocionales y solté la canción así de ¡prau! Porque además la compuse llorando porque me acaba de decir mi chava que ya no quería andar conmigo. Entonces compuse la canción como para explicarle lo que yo sentía. No pensé en la película, pensé en mi relación con lo que me estaba pasando. Y le di la canción para pedirle que regresara conmigo. Y no solamente regresó conmigo, sino que se casó conmigo. Pero oye, ¿quién no con esa rola? Bueno, guau. Vamos a platicar un poquito. De hecho, yo la tengo de chiquita, mi mujer. Desde entonces tenía cara de bajona. ¡Ah! De rinchuda. ¿Qué signo eres? Soy Libra. ¿Y por qué te mueves así todo el tiempo? ¿Eres muy...? Soy nervioso, hiperactivo, como las uñas. Tengo el tic de los ojos. Algo me hicieron de chiquito, yo no sé. ¿Fue chiquiñones? Tengo de haber echado algo rico. ¿Fue pituque petaca? ¿Fue pituque petaca que te violaron de chiquito? Nunca bajaron la petaca. ¡Sí! Nuestro jardín es la canción que le compuse para darle el anillo de compromiso a mi esposa. Que no fue en este estudio, pero fue en mi estudio que tenía donde vivía antes. ¡Guau! Le puse la canción en la computadora y le dije que le picara aquí a la barra despacio. Yo mientras me fui a la ventana por la parte de atrás y saqué unas ranitas en un teatro guiñol, así como marionetas, haciendo la historia de que se conocían y se casaban las dos ranitas, ¿no? Con la canción ahí en la computadora, mientras mi esposa la oía. De pronto me asomé, porque yo estaba haciendo el teatro guiñol, me asomé y que la veo así en un mar de lágrimas. Y traía una cámara polar hoy y ching, que tomo la foto ahí en frío. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que ahorita que estás enamorado y pleno, satisfecho, tu disco está a poca madre, tu carrera va muy bien, ¿no te pasa que de repente dices, me hace falta vivir algo triste para hacer otra rola como, pues no sé, para escribir o para...? Fue demasiado contento. Ajá. ¿Necesito? Pues, este, fíjate que yo sí creo que cuando peor estás emocionalmente es cuando sacas tus mejores cosas. Digo, los pintores, los escultores, sus obras más grandes fueron en base al sufrimiento, ¿no? Eso es medio triste, ¿no? Pero Sexo, Poder y Lágrimas fue una canción que yo hice cuando vaya, traía, nada más faltaba que me orinara un perro, o sea, peleado con la disquera, me acababan de asaltar, este, perdí mi casa que estaba queriendo comprar y entré en bancarrota y ya me iba, ya había pedido mi carta de retiro de la disquera y me iba a ir a Los Ángeles a trabajar en un estudio. Mi chava me dice, oye, va, va, ya, no te aguanto tu carácter y, este, y me senté y ahí desfogué todo, ¿no? ¿Realmente es el disco que más te gusta de todos tus discos? Divierte. Siempre, siempre la gente dice, a los que cantan la neta, es que es mi disco el mejor y la, 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 pero ¿es realmente el mejor para ti? No, no, será un cliché, ¿no? Ah, mi nuevo disco es el mejor que he sacado, pero sí es el que me tiene más satisfecho. Te voy a decir en que yo estoy buscando el punto intermedio entre ser respetado por la crítica, este, exigente musical y, y que me toque la radio y que me escuche un público popular. Lograr las dos cosas, yo creo que es de lo más difícil que hay en este business de la música. Compónos algo para las hijas. Una cosita de cómo empezarías. Sí. ¿La quieren mejor que la de caba o más o menos? ¡Ah! Se bate hasta punto de turrón. Sí, es la receta, la receta musical. Por ejemplo, puedo meter unas conguitas. Un, dos, tres, cuatro. Ok, ahora vamos con el vampiro. Entonces, dos, tres, cuatro. Ay, la guitarra sí la tienes que tocarte. Pero ya está conectado, todo lo tiene que tocar. No, 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 no. Coro, ¿me has puesto letra? Bueno, las hijas de la madre tierra. Las hijas de la madre tierna, yeah. ¿Cómo puedo decir, no? Entonces ya tengo grabada aquí la voz. Las hijas de la madre tierna, yeah. Y este... O sea, wow. Bueno, ahí van las voces. Las hijas de la madre tierna, yeah. Las hijas de la madre tierna, yeah. Las hijas de la madre tierna, yeah. Mil gracias. No, pues al contrario. Felicidades de ver. Mil gracias por la confianza, por el espacio. Por invitarnos a tu casa, gracias. Gracias, no al contrario. Y de veras eres uno, o sea, es un músico súper talentoso que yo admiro mucho. Es un chico. No, la verdad es que soy un tipo muy afortunado, ¿no? Y sobre todo de poder vivir de lo que más me gusta hacer, que es jugar con estos juguetes, ¿no? Lo único difícil es que comienzas a ser un poco más famoso y tienes que pasar más tiempo de estrellita firmando autógrafos que creciendo aquí como un músico en tu teclado. Y yo he buscado las maneras, por eso me llevo a mi computadora a todos lados y de no dejar la creatividad que el músculo ese se enfríe, ¿no?